Este sábado, Oliver Sonney llegó a Lima para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana, con miras a los partidos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias 2026. El jugador, quien no tuvo minutos ante Chile ni ante Argentina, fue convocado por Juan Reynoso y espera realizar su debut con la bicolor. Sonney se suma a otros extranjeros que ya están concentrados como Pedro Galese, Miguel Trauco, Wilder Cartagena y Miguel Araujo. Recordemos que la lista de convocados del exterior se revelará este lunes, pero los citados ya van llegando a la capital. El lateral de la selección peruana, Oliver Sonney, demostró su afecto hacia Universitario de Deportes tras ganar el título de la Liga 1. Resulta que el futbolista le colocó me gusta a una de sus fotografías de la celebración de los jugadores merengues dentro del estadio de Matute. El fotógrafo Leonardo Fernández publicó en Instagram las fotos que registró en el festejo de Universitario tras coronarse campeón y el futbolista del Zirkerburg reaccionó. Recordemos que Oliver Sonney reveló en una entrevista que su abuela materna es hincha de Universitario y que en algún momento tenía mucho cariño por la escuadra merengue. Sin embargo, aclaró que en la actualidad su único equipo en el país es la selección peruana. Pedro Aquino anotó un gol de cabeza con Santos Laguna en la victoria ante Atlético San Luis. El jugador peruano se elegó más que todos y con un certero cabezazo puso el segundo del partido para su equipo en apenas 11 minutos del primer tiempo. Luis Advíncula ha sido convocado para la selección peruana de fútbol para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Así lo dio a conocer el periodista Diego Monroy. Advíncula, convocado a la selección peruana, se pierde en la semifinal de Copa Argentina, escribió el periodista en redes sociales.